Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de Post United. Hoy os vamos a explicar la historia de uno de los delanteros de moda en Europa, Erling Braut Haaland. Tanto él como su padre tienen una historia que no conocéis y que no os va a dejar indiferente. Después de contarosla seguramente entenderéis mucho más lo que le ha costado a este jugador llegar a la élite y cuál ha sido el camino que ha necesitado para llegar a donde está a día de hoy. Un camino en algunos momentos parecido al de su padre. A su padre le destrozaron literalmente la rodilla. Una entrada inhumana del ex mítico jugador Roen King acabó con la carrera del padre de Haaland que fue uno de los primeros noruegos que triunfó en la Premier League. A principios de los 90 los apellidos noruegos triunfaron en Inglaterra. Apostaban por ellos por muchas cosas, pero sobre todo por su físico, por su seriedad y por su compromiso. Para que os hagáis una idea, en el 98 hasta 28 noruegos se llegaron a repartir por la primera división inglesa. Alfie Haaland, el padre de Erling, fue de los primeros en aterrizar en las Islas Británicas. Petición de Brian Kraut cuando todavía era un sub-21 que militaba en el modesto Brim. Llegó al City Ground en Inglaterra ya sin el mítico entrenador en el banquillo. Alfie fue internacional con Noruega en el Mundial de Estados Unidos. Su carrera fue progresando hasta recalar en el mítico Leeds de Hart, Robinson, Woodgate y compañía. En ese momento la rivalidad contra el Manchester United se había acrecentado más que nunca. Sobre todo con la venta de Eric Cantona a los Red Devils. En uno de sus enfrentamientos entre el United y el Leeds, Roy Keane y Haaland vivieron un roce surrealista. El irlandés quiso anticiparse a una cobertura del noruego. Le lanzó una patada y acabó trastabillándose con él mismo. El mediocampista noruego se percató del intento de agresión del irlandés y se lo recriminó. Además le pidió que no echara morro, que dejara de inventarse que se había hecho daño. Pero realmente se lo había hecho, no estaba fingiendo, era verdad. Quiso dejarle una tarjeta de presentación a su rival, pero al final acabó destrozándose los ligamentos de manera fortuita. Roy Keane estuvo mucho tiempo sin reaparecer en los terrenos de juego por culpa de esa lesión. Mientras tanto a Haaland le iba muy bien en el Leeds. Tenía mucho protagonismo, en el club estaban encantados con él y la afición le adoraba. Su hijo Erling nació en julio del 2000, al mismo tiempo más o menos en el cual él recibe una oferta irrechazable del Manchester City y acaba fichando por los citizens. Al fin se ganó el cariño de todo el Manchester City, hasta el punto de que en su primer año acabó siendo capitán. Pero un año después ocurrió algo que nadie esperaba. Llegó la venganza que Roy Keane tanto tiempo estuvo esperando. Derby en Old Trafford, empate a uno, balón dividido entre los dos protagonistas. Haaland llegó un poco antes, no le importó nada a Roy Keane que había perdido de vista la pelota y todo lo demás que tenía que ver con el partido. Él solo iba directo y solo se fijaba en la rodilla del noruego. Y así fue, llegó tarde, le clavó todos los tacos con mucha furia en la rodilla, una rodilla que le acabó destrozando. Como bien reconoció Roy Keane, había esperado mucho tiempo para labrar esa venganza. Recibió la roja directa y mientras se marchaba del campo, le dijo a su rival, tendido en el suelo, Jódete, ya no volverás a reírte de mí. Literal. Haaland no volvería a ser el mismo, ni físicamente ni futbolísticamente. Tuvo que abandonar Inglaterra y se regresó a su Noruega natal. El fútbol se había terminado para él. A Noruega regresó con su hijo. Un crío rubio y grandullón. Seguía los pasos de su padre, pero a él se le daba muy bien marcar goles. Era el típico ariete de referencia, un 9 puro, un 9 clásico. Siguió la trayectoria y empezó en el mismo club que su padre. Pero poco después, el histórico molde acabó fijándose en él y se lanzó a por sus servicios. Por tanto, el hijo de Haaland fichó por el molde en 2017 con 16 años. En el primer año le costó bastante, lo tuvo muy complicado. Apenas marcó dos goles. No disfrutó de todos los minutos que él cree que merecía. En el segundo año, mucho más adaptado y con mucha más madurez, ya empezó a despuntar. Llegó a marcar hasta 16 goles. Y en enero de 2019 lo ficha el Red Bull Salzburgo. La temporada pasada solo disputó 5 partidos y apenas anotó un gol. Pero vivió un momento histórico. Un momento que ha quedado para siempre en la historia del fútbol. Llegó a marcar 9 goles en la victoria de Noruega Sub-20 contra Honduras. El partido terminó 12-0. Y Haaland marcó 9 goles. Un hito histórico. Un récord que a día de hoy nadie tiene. Pero, sin duda alguna, esta temporada está siendo la de su irrupción definitiva. Ha participado en 21 partidos y ya lleva 28 goles marcados. 16 en Liga, 8 en Champions y 4 en Copa. Estos goles, estos resultados y este crecimiento que parece imparable ha hecho que ya haya debutado con la selección absoluta de Noruega. Hoy mismo puede conseguir uno de sus logros más importantes en el fútbol. Puede eliminar al Liverpool, el actual campeón, y clasificarse con su equipo para a octavos de final. Esto lo conseguirán siempre y cuando ganen su partido. Estos números y esta increíble progresión está haciendo que empiece a sonar para muchos equipos importantes de Europa. Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, lo pueden fichar ya, este mismo enero. Pero hay muchos más equipos, algunos de España, que están empezando a preguntar por él. Veremos hasta dónde llega la progresión de este chaval. Pero está claro que por sus números y por lo que ha conseguido hasta ahora, tiene muy buena pinta. Ojalá tenga mucha más suerte que la que tuvo su padre. Y que ni una fea entrada ni una lesión le aparte de los terrenos de juego. Porque con este chico tenemos fútbol y goles para muchos años. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos, familia. ¡Hasta luego!